Hola amigos, ¿cómo están? Pues les saluda Nueva Cuenta, Marco Sirineo desde la Universidad de Guanajuato, del área de Ciencias Atmosféricas, para informarles acerca de las condiciones atmosféricas que van a prevalecer a lo largo de esta semana, que contempla del lunes 15 al domingo 21 de abril de este año. Vamos a estar esperando todavía un incremento en temperaturas, así que en la zona norte y sur del estado vamos a tener temperaturas rebasando los 30 grados, por supuesto en las zonas más cálidas, Irapuato, Salamanca, Celaya, por ahí vamos a tener hasta 33 o 34 grados centígrados en los siguientes días. También en la zona sur vamos a tener hacia Pénjamo, Abasolo y algunas otras regiones temperaturas muy elevadas en esta semana. La zona norte no va a ser tan calurosa, sin embargo, bueno, pues un calor prolongado o unas temperaturas a lo largo de la semana cercanas a los 29 a 30 grados centígrados en la zona norte. En cuanto a precipitaciones, estamos esperando que se incremente el potencial de lluvia, de tal manera que en San Luis de la Paz, Doctor Mora y algunos otros municipios colindantes de la zona noreste del estado, colindantes con San Luis Potosí, colindantes con Querétaro, puede haber algunas precipitaciones a partir de mañana martes, así como en el extremo sureste del estado, estos municipios de Jereca, Acámbaro y lugares aledaños, también vamos a tener algunas lloviznas y lluvias entre el martes y jueves de esta semana. Como pueden ver, pues ya se viene acercando un poquito más de humedad, esperemos que estas condiciones sean favorables y que nos permitan, por supuesto, pues tener mejores condiciones en el tiempo aquí para nuestra entidad. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook como Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico, o también visitar nuestra página web www.acau.gto.mx. Hasta la próxima, amigos. Somos abejas UG Universidad de Guanajuato